Juan Carlos, un partido difícil, pero le ganaron a Gimnasia de Jujuy y están en 16 sábados. Sí, seguro, duro, sabíamos que iba a ser así, muy importante, no se jugó del todo bien, pero lo importante es que se ganó y se siguió de fase, ¿no? ¿Por qué crees que fue justamente tan cerrado el partido? Porque ellos tienen buenos jugadores, por algo que están ahí en el Nacional, están peleando, que el campeonato pasado tuvieron ahí en la puerta para ascender, tiene un gran cuerpo técnico y sabíamos que iba a ser así, trabado, duro, el que hacía algo ganaba y por suerte hizo el gol el chilete y lo pudimos ganar, ¿no? Sos un referente del club, ¿te gustaría ganar un título? La Copa Argentina da esta posibilidad, que les quedan 4 o 5 partidos para llevarse el trofeo y clasificar a Libertadores. Sabemos, sabemos que es muy importante la Copa porque te da mucho prestigio, es muy importante para ponerle una estrella al escudo de Tigre, que yo soy hincha de Tigre, hace mucho que estoy acá, y bueno, ojalá que antes que me retire pueda lograr algo y que sería muy lindo la Copa esta, ¿no? La última, ¿habías jugado alguna vez acá en Formosa? No, la primera vez, todo muy lindo, la cancha estaba a 10 puntos y bueno, fue lindo partido y lo importante es que ganamos.